En USEM México trabajamos en formar la conciencia social de los empresarios a través de nuestro programa FIT. ¿Quieres ser un mejor líder? ¿Impulsar a tu empresa y cambiar a México? Entonces esto es para ti. FIT es formación. Más de 3.000 egresados de más de 200 organizaciones podrían firmarlo en papel. El quehacer directivo cobra otro sentido cuando los empresarios deciden formarse a través de contenidos filosóficos, éticos y sociales y diversifican sus categorías de análisis, cuando miran desde otra óptica a las personas y perfeccionan su liderazgo, cuando dialogan con otros líderes y enriquecen su visión de la empresa. Este es nuestro reto y nuestra oportunidad con la generación 64 del curso de formación social para dirigentes de empresa, que inició actividades en septiembre. Que los participantes construyan un nuevo modelo de gestión directiva para ganar, crecer y ascender aportando valor a la sociedad y al país. ¿Te apuntas? Nuestro programa anual FIT 2012 tiene aún mucho que ofrecerte. Toma nota y aparta tu lugar. En octubre realizaremos el seminario Organizaciones Caórdicas y la Complejidad de la Gestión Empresarial con Miguel del Castillo Negrete, académico del ITAM. Y en noviembre tendremos el seminario Teoría de la Acción Colectiva, incentivos para la participación social con el doctor Carlos Contreras Ibáñez, profesor e investigador de la UAM. También en octubre inicia nuestro programa de actualización para formadores USEM, que impartirá el doctor Carlos Díaz Hernández y cuyo objetivo es reflexionar sobre los fundamentos filosóficos, antropológicos, metodológicos y teológicos necesarios para la comprensión y difusión del pensamiento social cristiano. Visita nuestra página web para conocer todos los detalles. FIT es información. En septiembre comimos con Luis Carlos Ugalde, académico y exconsejero del IFE. El tema fue análisis de las elecciones del 1 de julio y la presentación de reporte legislativo. Luis Carlos destacó que tuvimos una jornada electoral pacífica, de amplia cobertura, alta participación y en condiciones de equidad, aunque mínimas. Y explicó que reporte legislativo es un proyecto que busca generar indicadores de desempeño para que los ciudadanos conozcamos mejor lo que el Congreso Mexicano realiza y nos involucremos más en impulsar su eficaz funcionamiento. Y en la sobremesa, el invitado fue Antonio Atolini, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas del ITAM y vocero de la Asamblea Local del mismo instituto en el movimiento YoSoy132. Antonio nos platicó ampliamente qué representa hoy este movimiento y hacia dónde se dirige. Recuerda que del 7 al 9 de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se llevará a cabo el XV Congreso Nacional USEM. Valores en la empresa, hoy más que nunca. Consulte el programa y todos los detalles en la web www.congresonacionalusem.com. Fit es transformación. En octubre realizaremos nuestro taller de juntas inteligentes que busca dar sentido y práctica al principio de la participación a través de enseñar cómo crear espacios de apertura, aprendizaje y diálogo. Y recuerda que nuestro siguiente curso de iniciación social CISO inicia este 11 de octubre. ¿Ya lo compartiste con tus colaboradores? Presencia institucional. Te invitamos a leer las diversas colaboraciones de USEM en la revista Ganar Ganar. Artículos, entrevistas y casos que comparten el pensamiento y la acción de nuestros socios en la búsqueda de empresas más competitivas y socialmente responsables. Estamos seguros de que te aportarán reflexiones profundas e ideas prácticas. El pasado 4 de octubre, USEM México cumplió 55 años de vida. 55 años de creer que la formación, los principios, los empresarios y sus empresas son una combinación poderosa capaz de construir un mejor futuro para México. Pero sobre todo, 55 años de creer en las personas, en nuestros formadores, socios, amigos y colaboradores sin los cuales la USEM no podría seguir adelante. Honramos, agradecemos y celebramos a todos aquellos que han logrado que la USEM sea posible. En el marco de esta celebración organizamos varias actividades. Realizamos ya nuestra misa de acción de gracias oficiada por el Padre Carlos Vigil Ábalos. Pero toma nota, próximamente llevaremos a cabo una visita a la Iglesia de Santo Domingo y realizaremos una sesión análisis a 50 años del Concilio Vaticano II y concluiremos el 24 de noviembre con una cena de gala. Visita nuestra página web para conocer todos los detalles. Nos alegra compartir contigo todos estos momentos. Unión Social de Empresarios de México, USEM. Desde 1957, trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México, más justo, más libre y más humano.